ruta 2 kilómetro 202 retome miguelito bueno tenemos que tomar el retome hacia la plata y nos vamos a encontrar con una carita en el cierto se dice el ferrocarril ahora vamos a pasar las vías doblamos a la derecha allá tenemos la acción y acá estamos como dijiste vos miguelito vamos a mostrarla que cruzamos las vías y bueno hacemos cálculo yo que debe ser unos 34 kilómetros para doblar a la derecha en cierto que está la escuelita bueno miguel después de un kilómetro y medio tenemos la escuelita la basurero acá estamos ahí estamos enfocando la escuelita y seguimos derecho seguimos derecho hasta el basurero exactamente desde ahí puedes cruzar el puente para elegir el lugar depende del viento la margen que más te guste del canal nueve bueno maco acá a la izquierda como podemos ver el basurero el basurero y acá está el puente donde nosotros ahora vamos a tomar hacia la izquierda así es vamos a ir de esta mano de la primer mano del canal nueve allá vemos el canal nueve y del otro lado tenemos el otro camino nosotros vamos a ingresar por este y mucha lisa pero mucha lisa chica mucha lisa chica mucha lisa chica pero lo importante que hay movimiento les muestro hay 34 coches y bueno vamos a ver cómo nos vamos a armar los equipos acá vamos a intentar primero cañas de 4 metros línea aérea y vamos a ver cómo nos va acá estamos con las lombrices para la lisa los esperamos todas muy buena lombriz la primera lisa hermosa lisa chico pero para segunda es la primera se me fue mire pero va a tener que bajar no no a verla se cortó ahí está va a llevarse va a llevarse va a llevarse va a dejarla que se vaya no 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 quedo ahí quedo ahí después va a llevarse va a llevarse va a llevarse Hypocenticción a la primera es para maco ahí estamos la primera bien Bueno, bárbaro No te voy a seguir filmando Dale, vamos Otra lisita más Bien, ahí Ahora subila y la traemos despacito Nos quedamos arriba Bueno, Miguel Vamos a contar a la gente, nos quedamos arriba Para que no se espante Porque si pescamos abajo, se va Miren, segunda lisa Migue, segunda lisa ya ¿En cuánto? 10 minutos Bueno, mostrala, mostrala 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 Bien, bien Para arranque de temporada, espectacular Y vamos a mostrarle Nosotros pescamos con carnada Lombriz del 110 Ahí está la lombriz, del 110 con carnada Bueno, Miguel ¿Seguimos? Miren la cantidad lisa que hay Acá estamos Allá está el monte Mucho viento ahora Pero hay un reparo Y allá está el puente Y estamos solos Vamos, vamos, Maco Hermosa lisa Venimos re bien Ahí vamos Ahí está Espectacular Espectacular Espectacular, Maco Bueno, vamos a traer a la gente Nosotros estamos pescando Con lombriz Con lombriz Con aérea Con lombriz Vamos a hacer el barullo Bien Bien, ahí la subiste Bien Bueno, Miguel Bien Bien Vamos, la primera Vamos, vamos Arriba Despacito, despacito Despacito Vamos Despacito que hay tiempo Vamos Son lisas Medianas Pero Son lisas Finalizando septiembre Después de los 50 Venimos a pescar Mirá que bien Mirá que arregla Bueno, pará que vamos Con una fotito, Miguel Ahí Hermosa, ahí se ve Espectacular Espectacular Esta hermosa lisa Uy, qué linda Esta es la mejor Me parece, ¿no? Sí, es un recinto Bien Bueno, vamos Ahí arriba Bien, Maco Espectacular Mirá que litorís Y le seguimos gustando Con aérea Estamos pescando Con aérea Sí, sí Con un azuelo No con robador Con un azuelo Mirá, más Es más caribuaco Es más divertido Es cañazo Mirá que litorís Espectacular Bueno, seguimos, Miguel Seguimos Esto se dedicamos A todos los chicos Que no pudieron venir hoy Exacto Se bajaron unos cuantos Se bajaron unos cuantos Las madres Bueno, Maco Venís con otra Otra lisa más Un viento Un viento Que esta vez El Buingurú No nos mintió Mira como quedó Lombriz Exacto Bien, Maco Seguimos Seguimos con más Bueno, amigos Acá estamos Junto a Celso De Casa de Pesca Al Aquarium Hoy vamos a mostrar La línea Celso 9 Para pescar En Canal 9 Un lugar Con mucha pesca De lisa En este momento Y que está comiendo Bueno Celso, contale un poquito Sí Nosotros hemos ido Varias veces Ya testeamos Ha caído Maco También Que tiene una notita La lisa come En un 60 centímetros Abajo Pegada al piso Bajadita corta Después se puede hacer Una un poquito más larga 4 anzuelos Porque la área normal Del salado Le pones 5 6 anzuelos Y en el Canal 9 Te mata Gastar lombrices Como loco Y hoy en día Con estos 4 anzuelos Tenés que pescar tranquilo La novedad Es que la línea Está resumida Está en un pedacito La lisa come bien Come bien No hay que andar Haciendo la línea Tan larga Porque tiene un metro De agua Un metro de agua Un metro 10 Un metro 20 Más de eso De profundidad No tiene Y con boya corrediza ¿Para qué? Para que trabajen Estos 4 anzuelos En 60 centímetros De profundidad Entonces ahí Vamos a tener siempre pique Y no gastamos lombriz No gastamos lombriz Como loco Y la novedad Así que no está repartiendo Los anzuelos En el largo De toda la línea Es la boya Vos la regulás Con un nudito Y arriba tiene un pilotín Que la línea del salado La aérea normal No tiene pilotín Tiene un esmerillón Pero bueno Más o menos Esa es la idea Como para no fallar Porque a veces Uno lo deja ahí Lo abajo Lo deja largo Y si baja a la 9 No tiene un pique abajo Porque pica en el piso Así es Bueno Vamos a contar a la gente Casa de pesca De pesca Acuarium Celso ¿Dónde tienen la línea Para pescar Lisas en Galán 9? Casa de pesca Acuarium Presidente Perón 662 En Senada Frente a la Calecita Como siempre acá Junto con Pesca y Aventura Tenemos las novedades Que nosotros Vamos y la probamos La buscamos Caminamos Andamos por todos lados Y la lisa La encontramos Tirale el teléfono Para que quiera Vender su línea En su casa de pesca En las casas de Ruta 2 Porque acá está La Celso 9 221-477-1929 221-477-1929 Acá está